hola amigo que tal te habla oscar j cordero y te quiero invitar a que te suscribas al canal toca la campanita regalame un like y si no es mucho pedir comparte el vídeo señores liberada la cota 905 con esto celebramos así que que vaya de una vez prendiendo motos que está mejor porque lo que está hablando No me hable, no me hable que yo sé lo que estoy hablando, no me hable ni me diga rollo de nada. No, 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 tranquilo nada, porque ustedes lo meten preso, ustedes están tranquilos, la familia de los estudiantes, no, así está muerto, Rema está muerto, Geraldine está muerto, estamos aquí por esta lucha, así que no queremos pa' hoy que se me vaya esta mamá, pues vaya.